En este nuevo domingo yo quiero invitarlos para que no nos quedemos en casa, para que vayamos al templo porque Jesús nos espera para abrazarnos con amor, para llenar nuestra vida de bendición y a través de nuestra vida nuestra familia será bendecida. Por eso le reitero, hoy domingo, día de la familia de Dios, vamos a orar por la conversión de nuestras familias que tanto lo necesitan porque si Dios entra a nuestra casa la felicidad llegará a nuestro corazón. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan capítulo 6 versos 41 al 51 y este Evangelio nos va a ayudar a adentrarnos en las otras lecturas para comprender el mensaje cristiano que el Señor nos regala en este día. Esto es solamente un abre bocas a lo que viviremos en la Eucaristía del domingo en nuestra parroquia. Esto es solamente un prepararnos para el encuentro persona a persona con Jesús. Por eso meditar el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 que lo venimos haciendo en los domingos anteriores significa adentrarnos en el misterio de la Eucaristía, el pan de vida que es Cristo, que requiere que nos interesemos por conocer el misterio de la Eucaristía para luego creer en el misterio y vivir ese misterio como un compromiso de vivencia de la caridad en la cotidianidad. Fijémonos cómo el Señor está enseñando sobre el pan de vida y muchos allí dicen, ¿pero cómo así que baja del cielo? ¿Acaso este no es el hijo de José? ¿No conocemos a su padre, a su madre? ¿Cómo es que ha bajado del cielo? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a la Eucaristía pensando que lo sabemos todo? Y por eso no pasan cosas extraordinarias en nuestra vida. ¿Cuántas veces como católicos no nos preocupamos por descubrir el valor de ese sacramento tan grande que tenemos en nuestras manos? ¿Cómo nos acostumbramos a él? ¿Cómo creemos que lo conocemos todo? ¿Y cuántos hermanos no católicos creen saberlo todo y por eso niegan en la presencia de Jesús en la Eucaristía? Tontería de las dos partes. Hoy quiero llamarlos a través de esta palabra. Interesémonos por descubrir qué es lo que Dios nos está regalando en lo que celebramos o en lo que otros celebran. ¿Y lo vamos a hacer a través de la palabra? Dejemos de sentir que nuestro corazón se hincha de orgullo porque creemos saberlo todo. No mis hermanos. Jesús toma la palabra y le dice no critiquen porque nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre. Es decir, la Eucaristía es una obra de la Trinidad. Es presencia del Hijo como manifestación del amor del Padre por el Espíritu Santo. Tenemos que entenderlo de esa manera. Es la presencia total de la Divinidad que viene a morar entre nosotros para hacer nuestro alimento. Mis hermanos, hoy no podemos ir a la Eucaristía como a comer cualquier pedazo de pan, como a cualquier reunión. Nos vamos a encontrar con el que es la vida. Con Cristo, que siendo tan grande, tan poderoso, se quiso quedar en la sencillez del pan vivo y consagrado. Allí lo que comemos no es la hostia. Lo que comemos es cuerpo de Cristo. Lo que comemos es palabra de Dios. Lo que comemos es el amor de Dios que se derrama en toda la celebración y que cuando le abrimos el corazón, transforma toda nuestra vida. Y por eso dice el Señor, el que escucha mi palabra y aprende viene a mí. Si no soy capaz de ir donde el Señor, es porque me he quedado en la meditación sin hacer vida a la palabra. ¿Cuántas veces digo que es una meditación tan bonita, como hablo del Padre en la Eucaristía, pero no se me queda nada? Y eso no ha transformado mi vida. Hoy tengo que sentirme exigido por Dios a través de la palabra. Si yo escucho la palabra, la medito y la guardo en mi corazón, la hago vida, no hay otro camino que el buscar a Dios y dejarme inundar por Jesucristo. El que escucha la palabra viene a mí. Recordemos el texto del buen pastor. El buen pastor dice, yo le hablo a mis ovejas, ellas me escuchan y me siguen. Si Cristo me habla, yo no lo escucho ni lo sigo, aunque vaya a misa, aunque rece mucho, será que soy oveja del Señor. Aquí queda el cuestionamiento. Y dice, no es que nadie haya visto al Padre, a no ser que es el que procede de Dios. Miren, el Señor se nos deja ver en las cosas sencillas de la vida, en la naturaleza, en el canto de los pájaros, en un hermano que nos tiende la mano, en un texto bíblico que abrimos la palabra de Dios y pareciera que nos estuviera hablando nuestra propia realidad. Pero Dios se ha quedado de una manera extraordinaria en la Eucaristía. Y por eso es que nos arrodillamos cuando vamos al templo y miramos hacia el tabernáculo, hacia el sagrario. Por eso es que lo recibimos con piedad, con fervor, con deseo de que Él transforme nuestra vida, porque sabemos que Él está ahí. Nos lo dice la fe y nos lo dice el corazón porque palpita como los discípulos de Emaús. No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino. Cuando voy a la Eucaristía siento que arde mi corazón cuando escucho la palabra y me la explican. Cuando comulgo siento pasión por el Señor y siento que hay algo por dentro que me hace feliz. O cuando comulgo es como si me comiera una galleta. Aquí tengo que preguntarle muchas cosas. Y dice el Señor, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. ¿Pero qué es creer? ¿Saber que hay un Dios? Los demonios también lo saben. Creer es aceptar a Jesús como el Señor de mi vida. Te pregunto, ¿Jesús es tu Señor? ¿Es tu Dios? ¿Le obedeces? ¿Lo escuchas? ¿Lo sigues? ¿Lo amas? ¿Vives como Él quiere que vivas? Si respondes que sí, tú crees. Y si no, está llamado a creer. Porque esa manera de creer, haciendo que mi vida sea un reflejo de lo que yo creo en el evangelio, de lo que yo celebro, me trae la vida eterna. Porque Cristo al ser recibido produce vida eterna. Y continúa el Señor, yo soy el pan de vida. No nos privemos de la Eucaristía. ¿Cuántos por orgullo no van a la Eucaristía por creerse en sabios? ¿Cuántos pudiendo comulgar solamente les hace falta reconocer su pecado y confesarse, se privan de la comunión? ¿No será que tal vez este domingo sea el último domingo de su vida? Y por no comer el pan de vida, vayas a morir. Es que si Él dice que es el pan de vida, significa que si no lo como, hay muerte. Y si lo como, hay vida. La Eucaristía es el nutriente del espíritu. Si yo no como comida material, me debilito, no puedo trabajar. Si yo no me alimento de Cristo, de su palabra, de su cuerpo, de su sangre, ¿cómo pretende evangelizar? ¿Cómo pretende enseñar a mis hijos, a enseñar a mi familia, hablarle bien a mis amigos, a mis estudiantes? ¿Cómo lo hago si no me alimento del Señor? Y a veces nos privamos de este alimento gratuito, por sencilla soberbia, orgullo, por descuido, por miedo a confesarme. El pan que Él nos da, que nos da el Señor, renueva las fuerzas. El que coma no tendrá hambre, no muere. Yo quisiera que fuéramos al texto de la primera lectura, primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 4 al 8, porque Elías se siente desfallecer en el camino, prefiere incluso que el Señor le dé la muerte, y se basta Señor, se queda dormido y el Señor lo despierte y le dice, levántate y come. Mire, a pesar de que nosotros queramos botar la toalla, a pesar de nuestros desánimos, de nuestras incomprensiones con el Señor, de nuestras infidelidades, Él hoy nos dice, levántate y come. Levántate de esa situación de depresión, de tristeza, de agobio, de cansancio. Levántate y ven a comer el pan que te da vida, a comer Eucaristía. Por eso arregla tu vida, confiésate, recibe con dignidad. Ven y come. Y dice, ven y come, porque el camino es superior a tus fuerzas. Recuerdan siempre esto. El camino es superior a nuestras fuerzas. Por tanto, necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Necesitamos comer el alimento que perdura para la vida eterna. Ese alimento del desierto, el nuevo maná que me lleva a la tierra prometida. Que me ayuda a caminar sin desfallecer en el desierto de mi vida y me lleva a la tierra prometida del cielo, donde viviremos eternamente junto a Dios siendo felices. Esta semana, mientras íbamos a una cena, escuché a una persona decir, te doy gracias Señor porque esta vida es dura y es fácil a la vez. Y esto me impactó. Y me quedé reflexionando que la vida es dura, claro. Tenemos tantas dificultades. Pero también es fácil. Es fácil cuando se le abre la puerta del corazón al Señor y se le dice, Señor, ven a renovarme. Porque este camino, que es duro, supera mis fuerzas. Pero si estoy contigo, puedo recorrerlo con calma, sabiendo que al final está la victoria. Y contigo hay victoria, mi Señor. La vida de mi casa es difícil. Pero también es fácil si tú vienes conmigo y me ayudas. No te prives del alimento hoy. No te vayas debilitado a tu casa, a tu trabajo. Recibe al Señor. Y miren lo que dice San Pablo a los Efesios y con esto termino. No pongan triste al Espíritu Santo que vive entre ustedes, con el cual han sido marcados por el bautismo. Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Actúa como cristiano. Y entonces desterrá, dice San Pablo. Y yo se lo digo a ustedes. Cada uno de ustedes expulsen de su vida toda amargura, andar carilargos, tristes, llenos de ira, con ganas de pelearse con el que sea. Enfadados por todo, por cosas pequeñas. Y dice San Pablo, olvídese de insultos, de groserías, de hablar mal, de contestarle mal al otro. Destierren toda maldad. Al contrario, sean buenos, comprensivos, perdónense, sopórtense, imiten a Cristo. No llegues a casa hoy después de la misa a pelearse. Que Cristo transforma tu vida. Sé instrumento de bendición y de luz para tu casa. No de discordia. Ahí está el compromiso. Señor Jesús, bendícenos en esta semana. Dirígenos con la fuerza de tu Espíritu. Vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día, feliz semana. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe. Unidos siempre en la oración. Gracias.